Bienvenido a este módulo académico denominado Operación del Sistema Moodle. En la actualidad existen muchas plataformas digitales utilizadas por las instituciones educativas y universitarias para llevar a cabo los procesos formativos. En nuestra institución universitaria Pascual Bravo utilizaremos varias plataformas y sistemas de apoyo que nos facilitará la tarea de disponer los contenidos que aprenderá y la comunicación necesaria para estar interconectados de forma permanente. Utilizaremos los siguientes Moodle, Classroom, Google Drive, Blogger, entre otros. Estar conectados de forma permanente resulta crucial porque el aprendizaje lo concebimos gracias a la interacción activa entre los tutores, estudiantes y contenidos. Para comunicarnos a lo largo del estudio de los módulos académicos de aprendizaje o MAA utilizaremos los siguientes canales. Correo electrónico institucional, Whatsapp, sistema de mensajería del Moodle y foros. El desarrollo del estudio en los MAA se lleva a cabo a través de las unidades didácticas de aprendizaje que contienen las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, que es desde donde se recrean los contextos de aprendizaje en los que se realizarán las acciones de autoformación representadas en las tareas interactivas de aprendizaje o TIA. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.